¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traemos los 3 bonos de diciembre que están confirmados. Si te gustan los celulares y la tecnología, visita mi otro canal, TecnoReviewer. Suscribite y sumate a la comunidad. Suscribite a nuestro canal para que podamos contarte todas las novedades de trámites y cobros y nuevos planes nacionales. ANSES y el Ministerio de Desarrollo Social confirmaron esta semana los pagos de bonos de fin de año para el conjunto de beneficiarios de distintos programas asistenciales. Será en diciembre sin el cuarto ingreso familiar de emergencia. Así los titulares de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Jubilados y Pensionados verán aumentos y sumas extras al igual que el Plan Potencial Trabajo que también actualizará su valor. Jubilados ANSES Suba del 5% Aguinaldo y Bono de Fin de Año ANSES oficializó este miércoles la suba del 5% de los haberes de jubilados y pensionados. El cuarto y último aumento por decreto del año empezará a regir desde el 1 de diciembre e impactará también en los titulares de la Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo. Además se confirmó el pago del medio Aguinaldo y se espera por el bono de fin de año. En total la jubilación mínima será de 19.035 pesos que sumada al medio Aguinaldo alcanzará los 28.500 pesos. El presidente Alberto Fernández anticipó que se está evaluando asignar un bono de fin de año para los jubilados que cobren la mínima. Vamos a ver cómo hacemos pero lo estamos evaluando, puntualizó el mandatario. La propuesta de activar un bono de fin de año para jubilados también había sido anticipada por el ministro Daniel Arroyo. Se evalúa la posibilidad de encerrar un bono de fin de año. AUH, aumento del 5% y pago del monto retenido. La Asignación Universal por Hijo pasará de 3.540 pesos a 3.717 pesos. La Asignación Universal por Embarazo también pasará de 3.540 pesos a 3.717 pesos. La Asignación por Hijo con Discapacidad pasará de 11.535 pesos a 12.111 pesos. La Asuda Escolar Anual pasará de 2.966 pesos a 3.114 pesos. De ese monto el 80% se paga en forma mensual y el 20% restante se liquida en forma anual con la presentación de la Libreta de Asignación Universal. La titular de ANSES, María Fernanda Raberta, indicó que a pesar de que siguen vigentes todas las condicionalidades que estipula la Asignación Universal por Hijo y que incluye la presentación de Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación, en diciembre se pagará el beneficio del 20% retenido en meses anteriores. Por tal motivo, las titulares de la AUH no deberán realizar ningún trámite adicional para cobrar el beneficio del 20% acumulado que corresponde a la presentación de la Libreta de 2019. AUH ANSES, Tarjeta Alimentar con Recarga Doble Aquellas personas que cobran la AUH por un hijo, el monto inicial de la tarjeta era de 4.000 pesos y con valor duplicado cobrarán 8.000. Para más de un hijo, que antes cobraban 6.000, tendrán en diciembre 12.000 pesos de crédito para la compra de alimentos. Plan Potenciar Trabajo, aumento y bono de fin de año confirmado. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, confirmó el pago de un bono extra de fin de año para los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo, La iniciativa que impacta en poco más de 680.000 personas que también se encontraban alcanzadas en el bono de 10.000 pesos del IFE de ANSES sumará además la suba del 10% de su monto mensual. De esta forma, en diciembre, el Potenciar Trabajo que hoy está en 9.450 pesos pasará a ser de 10.293 pesos. A esta cifra se le agregará un bono extra de 9.400 pesos, lo que deja un total de 19.693 pesos a liquidar en el último mes del año. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.